Lo último en Noticias Caracol. A las 7 y 30 les contamos que hoy en el aeropuerto del Dorado de Bogotá fueron decomisadas más de 70 dosis de vacunas de contrabando. Daniela Morales, ¿quiénes traían las vacunas y qué pasará con esas personas? Pues al aeropuerto del Dorado de Bogotá llegó una pareja que venía desde China y que fue requerida por las autoridades porque la mercancía que traían no contaba con los requisitos legales de ingreso al país. Jorge, una vez los funcionarios de la DIANA se percatan de lo que viene en la caja, es una nevera con más de 70 dosis de vacunas para combatir el COVID-19, inician todo un proceso y solicitan a las autoridades de salud y al INVIMA, pues por supuesto estas no traían en ningún registro y lo que hay que verificar es su autenticidad, pero además de esto, ¿a quién iban a ser entregadas? Estas dosis no cumplían con la cadena de frío y lo que procede ahora es su destrucción. Lo que hay que decir también es que estas personas no se someterán a un proceso penal y ahora se extreman las medidas de seguridad. Desde el Norte de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol.